La grave sequía producto del fenómeno de El Niño ha disparado las alarmas en el canal de Panamá al obligar a la vía interoceánica a aplicar medidas drásticas para hacer frente a esta situación sin precedentes. Algunas de ellas son la reducción de los tránsitos diarios hasta el año próximo, la reducción del calado de las embarcaciones y de la tarifa variable que se cobra por el uso de agua dulce, que tendrá un impacto económico en el año fiscal de 2024, comprendido entre el pasado 1 de octubre hasta el 30 de septiembre del año próximo. Uno de los efectos directos ha sido el embotellamiento para entrar al canal con hasta 160 naves en espera, principalmente buques sin reserva, es decir, sin un cruce programado, que en su gran mayoría son graneleros, gaseros y quimiqueros, entre otros. El canal de Panamá ha reducido gradualmente el número de tránsitos diarios este 2023 hasta llegar a 31 buques en noviembre y se espera que en febrero próximo crucen 18 buques según las previsiones. El supervisor hidrólogo del canal, Nelson Guerra, habló de la situación. Venimos con un tema de déficit hídrico en este año, donde este año 2023, con respecto a la lluvia, en el periodo primero de enero al 5 de diciembre, y comparado con el registro histórico desde 1950 a la fecha, este año 2023 está hasta el momento con el tercer lugar como el año de menos lluvia o más seco en los últimos 74 años. El canal de Panamá podría dejar de percibir en sus ingresos alrededor de 200 millones de dólares en 2024, debido a la reducción de tránsitos diarios que se ha visto obligado a implementar por la sequía, según dijo en agosto su administrador, Ricaurte Vázquez. La vía anunció en septiembre, como compensación, una reducción de cerca del 50% en la tarifa variable que cobra por usar agua dulce debido a las escasas lluvias este año en Panamá, país que solo tiene dos temporadas, seca y lluviosa. A pesar de todo esto, algunas navieras han optado por explorar rutas alternas, a pesar de que pueden ser más extensas y costosas, según ha informado la prensa local citando a medios especializados. El canal de Panamá explora la posibilidad de crear un nuevo embalse de agua, una decisión que recae en manos del Ejecutivo.